listo bueno, la primera observación que quiero hacer es que el ejemplo 5 está mal y nadie me dijo nada aquí no sé por qué le pongo la C y estoy diciendo no, sí, claro pero no, la C no va, ¿no? si ustedes ponen la C, pues se los pongo mal en su examen esa es la respuesta, ¿no? acuérdense que una integral cuando uno pregunta una integral definida, lo que está preguntando es un número, ¿no? o sea, si te preguntan esta, pues tu respuesta debe ser un número y no sé por qué ahí yo tenía una C ¿va, jóvenes? bueno, ahora sí, el ejemplo 6, ¿no? el ejemplo 6, de hecho, no es una integral, sino es lo que llama la gente una fórmula de reducción, ¿no? a ver, ahorita la pongo, ¿no? y entonces, de hecho pues aquí lo que diría es pruebe usted que es cierto que la integral del seno bueno, pruebe usted que si n es mayor mayor o igual que 2 ajá entonces la integral del seno a la n ay, se ve horrible eso de x de x este este es igual a menos 1 entre n coseno de x seno de a la n menos 1 de x más n menos 1 sobre n la integral del seno n a la menos 2 de x de x hoy es que estaba viendo el chat pero no es el ejemplo 7 este no bueno, ya ok, perdón entonces esta es una fórmula es que alguien preguntó pero eso fue hace mucho tiempo que qué dice al lado del arco tangente de 1 pero pues ya no sé supongo que se refería acá y dice 0 0 arco tangente de 0 pero bueno nada más porque tenía yo cerrado el chat pero bueno, a ver ya entonces el ejemplo 6 dice que 100 es mayor que 2 pruebe la siguiente ay, ¿cómo le llaman esto? fórmula de reducción le llaman eso si se fijan estas cosas bueno como habíamos comentado antes esta integración por partes como que nos da la esperanza de poder ir bajando un exponente ¿no? como en este caso de hecho esta fórmula nos dice que si uno se enfrenta a esta integral donde la n podría ser muy grande este uno puede cambiarla por una en donde el exponente le baja por lo menos 2 ¿no? y entonces uno podría seguir haciendo este juego con esta y bajarle otros 2 bueno, si la n es muy grande por supuesto bajarle otros 2 y así o de plano pues ya que nos quede algo que sea muy fácil de integrar de este lado ¿no? irle bajando el exponente por eso se llaman fórmulas de reducción en lo que dice la gente es que esta integral que es más difícil que esta la integración por partes nos permite cambiar una difícil por una que posiblemente es más fácil ¿no? y si parece que bajar el exponente si facilita la dificultad bueno como dice ahí pruebe pues este pues hay que probarlo y entonces como estamos en la parte de integración por partes creo que no nos no nos da mucha opción este lo que uno tiene que hacer es este hacer u hago u bueno si ya ya hice u pues no hay mucho de donde escoger ¿no? o sea esta es la función que queremos integrar entonces no la podemos poner de lado la tenemos que poner en el lado que hay que derivarla y entonces uno dice a ver pues cuando uno deriva esto lo que obtiene es ay cuando uno deriva eso no hay algo que estoy haciendo mal perdonen ustedes estoy escogiendo malas cosas voy a borrarlo y entonces dices no esto si se puede ver como un producto como n es mayor o igual que 2 esto se puede ver como un producto y entonces voy a separar uno de los senos ok entonces aquí voy a poner seno a la n menos 1 de x y del otro lado voy a poner el seno que me falta ¿no? ahí está y ahora sí esta la derivada de esto es n menos 1 por el seno de n menos 2 de x y luego tengo que multiplicar por el coseno de x y ya no ya acabé y la otra me dice que ve una primitiva del seno es menos el coseno si voy bien con eso y entonces la fórmula de integración por partes les dice que esa integral que la integral seno a la n de x de x no es otra cosa que menos el coseno de x seno n a la menos 1 de x ya voy llegando a lo que quiero es este por este y luego menos la integral de esto como este tiene un menos aquí este se transforma en más y entonces tengo coseno ay chif si pues tengo ay no sé cuántos pasos quieren que haga jóvenes muchos o poquitos bueno ustedes me dicen si se lo que voy a poner ajá ese es menos más este y me queda seno n menos 2 de x aquí dije n menos 2 y aquí lo importante es que me queda coseno cuadrado de x de x alguna pregunta hasta ahí jóvenes o no todo bien todo bien o sea nomás estoy multiplicando todo de clínica multiplicar y ahora uno hace aquí la observación importante cuál es la observación importante la observación importante es que este coseno cuadrado que aparece aquí lo puedo cambiar por otra cosa lo voy a escribir aquí arriba recuerde usted que ay no sé cómo escribirlo pues sí ¿no? seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a uno entonces el coseno cuadrado de x en este caso pues es uno menos el seno cuadrado de x ¿no? y entonces ahora sí si uso yo esa fórmula puedo observar que eso es lo mismo que menos coseno de x seno a la n menos uno de x más más pues ni modo voy a escribirlo todo la integral del seno n menos dos de x y aquí sustituyo por uno menos el seno cuadrado de x de x y luego tengo a ver menos coseno de x seno n menos uno de x y aquí cuando tengo esto puedo multiplicar estos este por este y este por este y y partirlo en dos integrales a ver si no se molesta mucho conmigo cuando escriba lo siguiente esto es n menos uno que multiplica primero se le fue un más en lugar de menos se me fue un más ¿dónde? ah sí se me fue un más perdón gracias entonces este a ver otra vez ya no me acuerdo que iba a ser este es n menos uno y luego tengo la integral del seno n menos dos de x eso es cuando multiplico por el uno y luego lo separo tengo un menos tengo un n menos uno y luego tengo la integral de este por este y cuando multiplico este por este pues tengo que sumar los exponentes y entonces me queda seno de n seno a la n de x de x si ahí vamos todos o no he perdido nadie todavía ahí vamos ustedes díganme si está bien y entonces otra vez pues uno se acuerda que esta de aquí es exactamente esta de aquí entonces uno puede agarrar que esta es igual a esta y pasar esto de otro lado entonces para decir eso concluyo por lo tanto si paso del otro lado tengo n más uno n menos uno perdón más uno o sea tengo n integrales del seno de n a la x de x cuando pase del otro lado y del otro lado me queda menos coseno de x seno a la n menos uno de x y me queda más n menos uno que multiplica a la integral del seno n menos dos de x de x ¿qué me falta para llegar a la fórmula? ah pues ya nomás divides entre n ¿no? todo esto lo divides entre n y entonces ahora sí uno puede concluir que el seno a la n de x de x es menos uno voy a dividir este entre n seno n menos uno de x más y aquí me queda n menos uno dividido entre n no sé si le puse paréntesis acá arriba no le puse entonces lo voy a dejar así seno de n menos dos de x de x y ya acabé y entonces ya se vio que la fórmula es cierta ¿se entiende jóvenes? ¿alguna pregunta acerca de esto? ¿y por qué uno quiere fórmulas así? pues porque porque pues porque bajar el exponente hace la integral más fácil ¿no? de hecho va a haber hay fórmulas de reducción casi para todas las funciones trigonometrías y por supuesto en su tarea van a venir un par que ustedes van a tener que probar ¿no? o sea porque dices ay pues si lo hice con el seno ¿a poco el seno tiene que tiene algo de especial? el coseno como que debería de funcionar todo más o menos igual ¿no? bueno ahí lo ven este ya hay algunas otras fórmulas o sea bueno lo único que estamos haciendo es pues cambiar cosas ¿no? a ver y aquí viene bueno ya esto es todo lo que yo sé de integración por partes o sea como se usa más o menos como se como si como se usa para resolver integrales ¿no? vamos a obtener a ver ¿por qué? bueno creo que la pregunta de Vania es ¿por qué? estoy suponiendo quien es mayor igual que 2 aquí cuando uno está pensando en el exponente al final le va a bajar 2 al exponente y entonces si n fuera más chiquita que 2 es decir este número te quedaría negativo y entonces ya no sería la integral de un seno sería la integral de otra cosa que quién sabe si pueda resolver lo que estoy tratando de decir es uno va bajando el exponente y sin de pura casualidad aquí te queda un número negativo que sería el caso de que n no fuera fuera menor igual que 2 digo menor que 2 estricto si aquí te queda un número negativo entonces esta 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 integral ya no va a ser fácil de resolver no sé si me estoy explicando Vania pero lo que estoy diciendo es este yo voy bajando el exponente con la esperanza de aquí llegar en algún momento a que sea 0 o 1 ¿no? pero si ya o sea lo voy a ir bajando y voy bajando de 2 en 2 entonces si me queda la única posibilidad como vas bajando de 2 en 2 es que te quede 1 o que te quede 0 cuando n es mayor o igual que 2 y en esos casos dices ah pues seno a la 1 o seno a la 0 si los puedo resolver son muy fáciles pero si de pura casualidad me llegara a quedar aquí algo negativo pues ya no sería fácil de resolver ¿no? porque eso sería 1 entre seno que es la integral de la secante creo y ya no sabemos si la integral de la secante es fácil o no pero bueno no sé si ya me expliqué dice Vania que ya y entonces bueno a ver les decía yo que 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 hasta aquí llega la parte de que voy a ver de integración por partes o sea los ejemplos que voy a ver de integración por partes pero este es un buen salto porque aquí aparte de usar integración por partes nos dimos cuenta observamos que es conveniente cuando tenemos identidades trigonométricas cambiar unas funciones trigonométricas por otras eso siempre es conveniente y lo hemos usado muchas veces ya en otras partes del cálculo pero para integrales suena súper conveniente que usemos todas las fórmulas que sabemos acerca de las funciones trigonométricas como este ejemplo ya vieron que aquí esta fórmula nos sirvió este para hacer para resolver nuestro problema ¿no? y eso nos lleva a a la segunda técnica de integración o o o que yo llamo integrales de funciones trigonométricas integrales de funciones trigonométricas ¿y cuál es como como la estrategia aquí ¿no? ¿cuál es la estrategia? ya me cansé de escribir ¿cuál es la estrategia? la estrategia es hacer como un truco como el que hicimos hace rato pero antes de entrar a la estrategia yo les preguntaría pues habría que ver como las integrales del o sea si de veras sabemos integrales trigonométricas entonces les voy a empezar a preguntar ¿va? este ¿quién es la integral del seno? ¿el menos coseno? menos coseno las voy a escribir todas ¿ya? si es la del coseno el seno la de la tangente contestaron tan inmediatamente ¿alguien escribió ese canto? creo que era logaritmo natural de ese cantero esa la hicieron es que yo pensaba que ya o sea pregunta no la hemos hecho pero no la hemos hecho ah entonces vamos a hacerla ¿va? entonces la de la tangente ¿cómo se hace la de la tangente? ¿cómo se escribe la tangente en términos de otras funciones trigonométricas? pues si un recuerdo en la tangente seno entre coseno ¿verdad? ¿sí o no? sí y entonces uno dice ah bueno pues uno podría hacer la siguiente sustitución ¿no? lo ponemos aquí u que sea igual al coseno de x y entonces du es menos seno de x de x y entonces si uno hace si uno hace esa sustitución lo que obtiene es el menos se lo paso para allá y entonces me queda menos la integral de du sobre 1 y eso es el logaritmo natural de ay ching aquí puse una cosa que no parece aunque dije u y eso es el logaritmo natural del valor absoluto de u más c que en otras palabras es el logaritmo natural de el valor absoluto del coseno ¿sí fue lo que nos dijo Gael o no? ya no me acuerdo bueno no ya dije secante entonces se me fue ahí el cambio de variable creo que si es así ¿no? pero es lo pero es lo mismo ¿no? bueno el coseno y es que falta un menos ¿no? ah es que falta un menos gracias sí ya con el menos creo que si se vuelve el docecante a ver pero me voy es que no sé dónde quiero borrar gracias este falta aquí un menos y entonces uno podría ponerle el menos acá arriba ¿no? a ver chingueva voy a borrar un poco más uno dice ah pues ahí hay un menos y entonces lo voy a poner aquí el menos ¿no? y entonces dices ah pero uno podría ponerle el menos allá arriba ¿no? el coseno de x a la menos 1 y entonces eso sería logaritmo natural de 1 sobre el coseno de x pero pues como es como es valor absoluto valor absoluto se le puede poner a todo y entonces ahora sí es el logaritmo natural de la secante ¿no? ya venga él tiene razón listo eso ahora sí nos quedó Gael o no? sí 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 y entonces secante ¿cuántos nos faltan jóvenes? yo no me las he se llama coseno tangente 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 la otra que es importante es la integral de la secante ¿no? creo que es ¿alguien sabe la integral de la secante? pregunta no pero sería algo similar que tangente ¿no? con cambio de variable no ¿de verdad no se la sabe lo pregunto porque se ve en la primaria no porque otra cosa es que se añade un 1 medio mañoso ¿no? no recuerdo exactamente cuál era pero era algo así como sumar dos funciones y dividir entre esa misma suma y luego haces el cambio de variable bueno primero antes de hacer esa cosa para contestarle a Gael no se puede hacer lo mismo porque la secante es 1 entre coseno ¿no? como habíamos dicho ya arriba y no hay coserle u y du porque aquí hay coseno pero no hay seno y entonces suena feo pero como dicen por allá en la primaria nos enseñaron que hay que uno puede sumar un 1 medio mañoso ¿no? a ver si me acuerdo secante de x más tangente de x entre secante de x más tangente de x ¿no? de x ¿si? ¿está bien? y entonces si uno desarrolla eso lo que le queda es ya no me acuerdo secante cuadrada de x más secante tangente y luego acá abajo les queda sobre la secante de x más tangente de x aunque tiene un poco de razón Gael es el mismo truco y luego ya que estamos ahí ¿qué? ¿cuál es la derivada de la secante jóvenes? secante por tangente ¿y cuál es la derivada de la tangente jóvenes? secante cuadrada secante cuadrada y entonces ¿cuál es cuál es el cambio de variable que se recomienda en este momento? que u sea nuestro denominador exactamente secante por tangente y entonces de u es lo de arriba ¿no? secante cuadrada más secante hay aquí me tragué una x y nadie me dijo ahorita la pongo encima ya secante de x tangente de x de x y entonces esta integral se transforma en queda bien bonita ¿verdad? es de u lo de arriba sobre u ¿no? y ya dijimos que eso es el logaritmo natural del valor absoluto de u que si no se regresa es el logaritmo natural de la secante de x más la tangente de x y más c y bueno esta ¿alguien sabe por qué es importante esta? es pregunta ¿eh? nomás estoy preguntando ¿no? de verdad nunca la usaron en la primaria jóvenes bueno esta aparece muchas veces en después entonces van a ver que va a aparecer un montón de veces después y entonces este bueno es importante entonces de una vez les diría que se supieran cómo hacer ese truco ¿no? ¿cuántas nos faltan? nos faltan jóvenes dos ¿cuáles son? nos faltan dos ¿cuáles son? la cosecante y la cotangente la cosecante y la cotangente y la cotangente ¿no? y cómo se hacen esas dos pregunta ¿eh? pues esta se ha de ser igualito que la secante y esta se ha de ser igualito que la tangente ¿entonces qué creen que les voy a decir en este momento? que las hagan que las hagan de tarea y ¿cómo se hacen? pues hay que repetir el argumento que usamos acá pues un poco un poco similar ¿no? pues similar para la tangente y el otro es un argumento similar para la secante ¿va? jóvenes ya no quiero molestarlos con eso y entonces a ver ahora sí por lo menos sí sabemos integrar todas las funciones trigonométricas eso es lo que dice ahí ¿no? pero ¿qué tal si nos enfrentamos a una cosa como este estilo y entonces chin déjenme déjenme ya no sé en qué ejemplo vamos ¿alguien sabe en qué ejemplo vamos? ah pero es que ya empezamos nuevos ejemplos aquí vamos en el 4 ¿no? vamos a hacer el 5 entonces ejemplo 5 ejemplo 5 y un poco como la como la pues como lo hicimos en el último ejemplo de integración por partes ¿qué pasa si se enfrentan a una integral digamos de este estilo ¿qué harían? sacarlo con el producto de 2 de coseno al cuadrado para hacer integración igualito o sea ya que uno ve el truco que hicimos la última vez con el último ejemplo de integración por partes dice ah pues es que si tú tienes aquí o como coseno o seno cuadrado como es en este caso siempre lo puedes sustituir por el otro ¿no? y entonces pues si lo sustituyes por el otro por su par no sé por su pareja entonces dices ah puedo hacer una sustitución muy fácilmente bueno a ver lo que se hace aquí es dices ah este recuerdo lo voy a poner por aquí arriba nada más para pues para recordarlo recuerdo que el coseno cuadrado de x más el seno cuadrado de x es igual a 1 nada más como un recordatorio entonces ah pues esa integral se puede cambiar por la integral del coseno de x y luego este coseno cuadrado se puede cambiar por 1 menos seno cuadrado de x este y luego pongo aquí de x y luego uno dice ah bueno pues si ya hiciste ese truco fíjate que cuando se multiplicas y separas te queda coseno de x de x que esa es una integral muy fácil de hacer y la otra que te queda es coseno de x seno cuadrado de x ¿no? y aunque y esa integral la última este pues aunque pues luego luego se ve cuál es lo que tienes que hacer ¿no? bueno a ver lo voy a escribir entonces la integral del coseno es el seno y luego la otra ¿qué sustitución se recomienda en este caso joven? nadie dice nada yo voy a escribir como loco y entonces dices ah pues bueno entonces eso te queda eso y entonces te quedaría menos la integral ¿sí? menos la integral de u es igual al seno entonces esto es u cuadrada de u que no es otra cosa que u cúbica entre 3 entonces me queda el seno el seno de x menos el seno cúbico de x sobre 3 más c ¿cómo ven? ¿sí? ¿o no? ustedes díganme bueno ¿ya los perdí? ¿o qué? o todo esto es muy fácil y ya me lo salto díganme jóvenes todavía para mi parte creo que ya los perdí mejor al hacer el cambio de variable parece como solo integramos u cuadrada ¿no? y ya fue que nos quedó el seno cúbico entre 3 ah sí es que aquí me salteó un paso porque nadie me decía nada pero aquí aquí debía haber puesto después de este después de este igual debía haber puesto que aquí entre estos dos iguales debía haber puesto que eso era el seno de x menos u cúbica sobre 3 y entonces ya que sustituyo la u de vuelta me queda seno cúbico entre 3 ¿no? o sea integré la u cuadrada y pues ya me quedó eso ¿me expliqué? o no a lo mejor es que tú ya lo habías dicho sí es que por ejemplo en este caso es en los casos en los que se me hace curioso como que pareciera como que la de u que va de coseno de x de x parece como si desapareciera o no sé si todavía no lo veo bien porque o sea sí entiendo los pasos pero no sé si si parece como que se va no sé bueno pero a ver entonces yo te tengo una pregunta ¿cómo cómo te probaron el teorema del cambio de variable? este no me acuerdo bien es que ese es tu problema ¿no te acuerdas cuál que dice? o sea ¿no te acuerdas cómo te probaron el teorema del cambio de variable? el teorema del cambio de variable habla de la regla de la cadena no sé si te acuerdas ajá sí 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 de eso sí me acuerdo lo voy a decir rápidamente ¿va? ¿qué dice la regla de la cadena? la derivada eso es la derivada de la de afuera en la de adentro el valor en la de adentro por la derivada de la de adentro eso dice la regla de la cadena ¿no? y entonces lo que yo te preguntaría es rápidamente nada más para o sea no es que desaparezca nada desaparece aquí fíjate que lo que está pasando aquí es que tú dices bueno la primera cosa que es importante es que recuerdes que el teorema fundamental del cálculo te dice que cada vez que te bueno te dice en particular que cada vez que tengas una una fórmula para derivar tienes una fórmula para integrar porque son inversos uno y el otro ¿no? y entonces tú dices ah si yo ando buscando una primitiva de esto yo ando buscando una primitiva de esto este lo que tengo que hacer es encontrar una función cuya derivada me dé lo de acá ¿no? y entonces lo que dice lo que dice la regla de bueno la regla de la sustitución o lo que dice el teorema del cambio de variable es que tú puedes pensar esto como una sola o sea siempre que tengas aquí algo y su derivada o sea siempre que tengas una g y su derivada en tu expresión tú la puedes pensar como una sola cosa porque en realidad va a ser ay como lo digo rápidamente o sea en realidad este juega el papel de este juega el papel de solo una variable ¿no? porque a la hora de que tú derivas este vas a obtener esto y aquí va a estar la derivada implícita a ver este g juega el papel de la u de aquí ¿no? y entonces dices a ver si tu g es esto y también por ahí anda su derivada que es esto o sea que es el caso ¿no? aquí anda la función seno aquí está y también ahí anda su derivada que es coseno entonces si tú tienes esa situación entonces puedes olvidarte puedes pensar que la g es una nueva variable esta que le llaman u y entonces en realidad lo que tú nomás deberías de andar buscando es es este ¿quién es f de u? ay ya no sé si te confundí más dime Dalia no creo que ya lo creo que ya lo vi mejor es que no es que no quiero probar todo el teorema del cambio de variable la verdad es que no he visto la demostración que le hizo Daniel pero yo lo que te recomendaría es ir a ver la demostración y que te quede claro que lo que estás haciendo cuando haces una sustitución o un cambio de variable en este caso es estás pensando fíjate a ver lo voy a decir acá a ver si en este ejemplo queda más claro ¿qué funciones están inmiscuidas en esta integral? tú dime pero dime algo Dalia adentro de la integral el coseno ¿qué funciones están inmiscuidas en esa integral? el coseno y el seno cuadrado quiero más no, no sé mira hay tres funciones que están inmiscuidas ahí una es el coseno otra es el seno y otra es elevar al cuadrado no sé si lo veo ah ya ok sí sí y entonces fíjate que hay tres funciones inmiscuidas pero fíjate también que cuando tú derivas esta el seno obtienes esta ¿no? entonces no solo hay no solo hay tres funciones inmiscuidas hay dos que está la está tanto la función como su derivada y ahí vamos y entonces dices si está la función y su derivada entonces eso te recuerda a esta parte de la regla de la cadena ¿si está bien o no? está la función y su derivada y entonces ¿cuál es la única que la única que no que bueno que cuál es la que juega el papel de la f en este caso? como aquí está la función y su derivada o sea el seno y su derivada la otra función que está inmiscuida ahí ese es el cuadrado y entonces tú dices ah fíjate que tengo un cuadrado evaluado en una función y luego multiplicado por su derivada ah pues fíjate que entonces estoy en esta situación tengo una función que en este caso es elevar al cuadrado elevada evaluada en el seno y por ahí está su derivada que es coseno y entonces dices ah fíjate que eso que estoy viendo allá dentro del símbolo de la integrada me recuerda esto y entonces yo te preguntaría ¿ya sabes quién es G prima? sí el coseno ya sabes quién es este G el seno ¿quién es la otra función que está inmiscuida ahí? F ¿no? elevada al cuadrado y entonces si ves la fórmula dices pues yo ya sé quién es esta ya sé quién es esta y entonces ¿cuál es tu conclusión cuando ves si tú quieres pensar que esta cosa es algo de este estilo ¿quién sería f prima? pero tienes que decirme algo Dalia ¿el dos? bueno elevada al cuadrado elevada al cuadrado o sea f prima es elevada al cuadrado y entonces ya tienes todo ¿no? porque si ya conoces G ya conoces G prima f prima es elevada al cuadrado entonces ¿quién es ¿quién es f? pues elevada al cubo y dividida entre tres exacto f es elevada al cubo y dividida entre tres entonces tú dices me fijo en toda esta expresión de acá y digo ah me recuerda esta yo ya sé que el juego de G lo está jugando el coseno el juego de digo el juego de G prima lo está jugando el coseno el juego de G lo está jugando el seno f prima es elevada al cuadrado y entonces dices ¿quién es f? me acabas de contestar f es elevada al cubo sobre tres ¿no? y entonces dices ah pues si ya sé todo eso ya sé una antiderivada de esta cosa ¿quién es una antiderivada? por cierto ¿quién es una antiderivada de esta cosa? pues una antiderivada de esta cosa es f g de x f evaluada en g de x entonces tú ya me dijiste g es el seno entonces tengo que poner aquí seno y como me dijiste que f era elevar al cubo y dividir entre tres pues ya sé quién es la antiderivada de la otra no sé si me expliqué este no sí ahora sí ya creo que ahora sí ya está clarísimo pero bueno déjame decir una última cosa ¿va? este la última cosa que quiero decir es que eso del uy el de uy que no sé qué y bla 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 es es una cosa para mecanizar este pensamiento que acabamos de hacer ahorita el pensamiento es esto parece cuando lo ves por primera vez parece que es una derivada ya dijimos de quién de esta función de hecho o sea esto parece una derivada porque tiene esta forma de está evaluada y luego la derivada de lo de adentro y entonces esto de la u y la de u es una forma de mecanizar lo que te acabo de decir que es otra de las técnicas de integración si tú sabes que la derivada es lo de adentro de la integral pues ya sabes la integral no sé si me explica pero bueno y entonces estamos mecanizando un proceso de pensamiento esto nos recuerda una derivada y entonces de quién pues de la función que acabamos de concluir que es esto nada más usando nuestra intuición no sé si me estoy explicando sin usar las u y sin usar las de u ni nada por el estilo y la u de u solo es una forma de mecanizar la regla de la cadena a la inversa bueno ya no sé que me ibas a decir algo Dalia dímelo por favor no que ahora sí es que si me hice un poquito de bolas en las demostraciones porque las veíamos un poco rápido bueno para mí entonces creo que sí le tengo que dar otra repasada a todo a todas las clases de Daniel pero pero ahorita ya quedó bien bueno va entonces nada más lo voy a recalcar porque es importante esta cambio de variable no es otra cosa más que ver como en proceso inverso la regla de la cadena no es otra cosa y no es que desaparezca el coseno o aparezca mágicamente o sea es como un poco pensar en el proceso inverso de la regla de la cadena bueno ya este que estábamos así en estas cosas no y este truco de cambiar senos por cosenos etc es muy socorrido no ahora vamos a poner el ejemplo 6 por ejemplo también funciona cuando tenemos cosas de la forma pues no sé seno a la algo voy a poner en este caso 5 y coseno a la algo y entonces dices a ver cómo le hago para resolver esta integral por ejemplo esta que tenemos aquí y entonces uno dice fíjate que aquí hay este senos y cosenos y entonces uno dice a ver yo lo que quiero tratando de usar otra vez alguna sustitución inteligente es este tener puros de uno y su derivada a ver si lo digo a ver si lo digo bien en este caso el seno aparece con una potencia impar entonces a ver por qué no me guardo yo un seno para mí y pongo todo lo demás en términos de la otra ahorita a ver si lo digo bien entonces a ver tengo el seno aquí y entonces aquí tendría que poner 4 seno a la cuarta y luego tendría un coseno cuadrado pero esto lo puedo sustituir por usando la igualdad que ya no voy a escribir una vez más pero que ya todo el mundo se sabe esto es seno cuadrado al cuadrado y entonces no sé si todo el mundo me va a decir de cosas cuando lo ponga así o sea eso lo puedo cambiar por esto ay ching ya puse un más que no iba yo no sé dónde estoy ajá aquí coseno cuadrado de x de x y si se fijan cuando uno llega a esta a esta expresión dices ah fíjate que aquí para este lado solo tengo cosenos y acá tengo el seno que por cierto es la derivada del bueno es casi la derivada del coseno entonces ¿cuál es la sustitución que a uno se le ocurriría en este momento jóvenes? pues ya lo dije como nadie dice nada pues la voy a escribir ¿no? entonces de u es la derivada del coseno es menos seno y entonces a ver que me queda y entonces esta integral me queda la integral seno de x de x es menos de u entonces ahí tengo eso y entonces me quedaría uno menos u cuadrada a cuadrado por u cuadrada ¿verdad? de u y ya acabé porque pues esto bueno esto de aquí no sé cómo se escriba pero ya nada más es un este es un polinomio de hecho es un polinomio y entonces pues supongo que podemos este hasta hacerlo entonces lo voy a hacer el menos yo una vez lo pongo afuera y entonces elevar este al cuadrado no es otra cosa que el cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo y ya le voy al cuadrado y luego tengo que multiplicar por u cuadrado y luego pongo este menos aquí y entonces me queda u cuadrada menos 2 u a la cuarta más u a la 6 de u luego pues ya puedo integrar fácilmente esto me queda ah ya no sé qué me queda menos u que entre 3 menos ay acabo de cambiarles el menos no así lo voy a poner bien entonces me queda menos u cúbica entre 3 menos u cúbica entre 3 más 2 u 5 sobre 5 menos u 7 igual a 7 sobre 7 pero pues bueno eso no es eso es en términos de u yo la quiero en términos de x o sea me queda menos el coseno cúbico de x entre 3 más 2 veces el coseno a la quinta de x sobre 5 menos el coseno a la séptima de x sobre 7 más c y esa sería mi respuesta como ven jóvenes ya me voy a pasar ya me voy a pasar al siguiente que ya se les está haciendo muy aburrido si les está haciendo muy aburrido díganme y me voy a dar cosas más interesantes y todo esto lo damos por visto no está está chido a ver esto si bueno a ver vamos a hacer un último ejemplo ya no sé en qué número iba pero este sería el ejemplo 7 porque creo que ya los estoy aburriendo entonces el ejemplo 7 ya no sé que estaba ya haciendo ah ay a ver qué pasa si por ejemplo tienen que hacer la del seno cuadrado de x de x cuál sería su primera respuesta joven sustitución no mi primera respuesta yo ya vi una fórmula de reducción para el seno entonces a lo mejor lo que debería yo de hacer es usar mi fórmula de reducción que ya tengo por allá arriba escrita pero bueno ahí se les queda de tarea hacerlo por su fórmula de reducción pero fíjense que aquí este hay unas fórmulas que se llaman creo que los profesores de la primaria los llaman la fórmula de la mitad del ángulo creo que así les dicen y nos dice que el seno cuadrado de x es lo mismo que un medio de uno menos el coseno de dos x y y bueno si uno usa esa fórmula de la mitad del ángulo pues uno dice ah pues yo puedo cambiar eso por un medio de la integral de uno menos el coseno de dos x y bueno si uno lo ve calmadamente pues estas dos integrales son muy fáciles ¿no? y de hecho pues las voy a hacer rápido porque pues porque ya nos tenemos que ir entonces es un medio la integral de uno es x y luego tengo menos la integral del coseno es ah ya no sé que es la integral del coseno es ah pero es con menos entonces la integral del coseno es menos seno ah ya no sé que estoy haciendo según yo la quería hacer rápido y no la podía hacer rápido bueno alguien dígame esa integral jóvenes o lo hago yo bueno lo voy a hacer todo es un medio de la integral de uno de x más menos perdón menos un medio de el coseno de dos x la integral del coseno es seno ¿verdad? entonces tengo un medio de x y luego tengo seno es el coseno el seno es el coseno entonces tengo coseno de dos x y aquí me falta lo estoy haciendo mal ¿no tenemos que hacer como una sustitución? sí pero no la iba a hacer porque nadie me dice nada entonces iba yo a decir que esto es la esta y acabé más ¿cómo ven? ¿les late o no les late? sí ¿por qué quedó como un cuarto? porque hicimos una sustitución que nadie me quiere decir cómo hacer tomamos a u como dos x y su derivada sería dos entonces bueno sería d de u igual a dos de x vamos o como dos x entonces de u sería dos ¿no? entonces un medio de de u sería dos de perdón sería de x y entonces esta de acá la escribí esto la escribí la escribiría uno como un medio bueno tienes el menos por acá un medio este de la integral ¿qué te quedaría? este te quedaría bueno voy a poner el un medio aquí afuera para que lo veas este te quedaría de u coseno perdón coseno de uno de u y cuando integras eso pues te queda en un medio sale te queda un cuarto la integral del coseno es el seno te quedaría u pero pues bueno te quedaría u pero esto es un cuarto del seno de dos x que fue lo que escribí acá arriba bueno ya me voy este va a dejar de grabar este 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 todo 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 todo